Buenas tardes, gente. Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va, Alessandro? Buenas 19. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, comenzar. Buenas tardes. Somos 27. Hola, buenas tardes. Hola, Fer. Hola, ¿cómo va? Estoy iniciando la grabación. Sí, ya me acordé. ¿La grabación en dónde la hace? ¿En el disco que la inicia o la hace en el...? No, todo, Clau. Todo, todo. Ah, claro, sí. Es en una nube que debe tener el Collaborate. Entiendo que dura un año, un año y pico, no mucho. O dos años. Creo que en la reunión de Clauza habían dicho que dura dos años, ahora no recuerdo. No recuerdo si era esto, o en realidad era el repositorio de documentos, dos años. Pero bueno, están ahí, las pueden bajar y ver, entiendo, después. Así que, it's up to you. Es como el viejo sistema con el grabadorcito, ¿no? Para algunos alumnos iban con él. Yo nunca lo usé, pero a mucha gente le sirve. Y suma, suma. A veces, cuando la memoria no es fresca... Sí. Bueno, voy a tratar de acomodar un poquito acá mi tecnología de la NASA. Bien. Bueno, somos 27. No sé qué pasó hoy. ¿Algún evento o algo? ¿Cómo? Llovía. ¿Llovía? Llovía, hubo mucho tránsito. ¿Llovía de casa, no? Claro. Hubo mucho tránsito. Estaba cortada la 9 de julio y se complicó. No puede ser nada, claro. Y se... Se extraña el viaje, ¿eh? Te digo hasta allá. No, sí, sí. Lo mejor es el viaje. Sí, extraño el contacto con la gente, pero... Sí, sí. Eso de dar las clases en lo del alemán, todo eso me encantaba. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, pero el viaje no se extraña para nada. O sea, espera a la gente, sí, pero... Ah, es un placer terminar a las 10 y 10 y 5 bajar y licenar. Esto, o sea, uno de estos es justamente ahorrarse el viaje. Yo creo que el mejor modelo... Sí, el tiempo que se pierde. Una vez el gran hermano no deja salir, el gran hermano mundial no deja volver a la calle. El mejor modelo que vamos a tener va a ser, este... Por ahí, dos o tres días a la semana. Que de hecho, la empresa donde estoy, se está hablando de eso. Que ya no va a ser todos los días de oficina, dos días de oficina, tres homes, ¿no? Ya se va a venir eso, ¿no? Lo cual me parece mucho más piola, ¿no? Es más eficiente. Uno por ahí puede concentrar, salir de casa dos o tres días a la semana y lo pego en casa, ¿no? Todos los lunes, los viernes. Bueno. A ver, chicos, voy a compartir pantalla. Quiero mostrarles un par de cositas. Estamos yendo más a un modelo dinámico. Vamos a tratar de adaptarnos a lo que le propone la Facu, que es donde ustedes, lamentablemente para ustedes, es bueno para los profes, los profes laburamos menos, ustedes laburan más. Pero bueno, a eso vamos, ¿sí? Con la virtualidad. ¿Ok? Entonces, voy a compartir. Avísenme cuando pueden ver, igual los veo acá en mi teléfono. Ahí viene. Uh, ya se puede, por favor. Bueno, entonces, en los anuncios hoy, no sé si les llegó, ya lo vieron, actualicé, ¿sí? Estas dos entradas, presentaciones de clase. Ahora voy a ir poniendo todas las clases acá, y las renombré porque estaba como clase, ahora estoy poniendo número de presentación. Acá van teniendo todas las presentaciones que nosotros con Fer vamos dando, todas las clases, más allá del material que ustedes tienen puesto por la cátedra, ¿sí? Que está muy bueno, como dijimos, que es todo, las actividades y el material que está ahora, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ven, acá tienen la, hasta la clase pasada, tienen la presentación número 4, que se pueden bajar, que esto va a ser parte de los exámenes, la información que está acá, en las presentaciones que nosotros damos. Más, todas las actividades, los libros y la lectura que propone la cátedra, van a ser parte de los exámenes, ¿sí? Y en material adicional, lo que vamos a ir poniendo son las guías de preguntas de cada una de las unidades, y tienen el TP modelo, ¿sí? En el que basamos para evaluar, si quieren, o como guía del TP que van a presentar ustedes. Bien, dicho esto, vamos ahora a la clase que nos compete. Entonces. Profe, perdón, yo falto en la clase pasada, pero ¿dijo cuándo es el parcial? No, todavía no, no es fecha, no. Me gusta mantener a la gente en suspenso, entonces no. Los digo el mismo día, así, no los angustia, ¿eh? Se ahorran la angustia, porque si se los digo un mes antes, van a estar todo el mes preocupados. O sea, un día viene la clase y digo, chicos, vamos a hacer el examen. Se ahorran toda la angustia, no miren que no está bueno. Bueno, si no, nos divertimos un rato. No, sí, lo voy a avisar, todavía no lo tenemos definido, pero sí, está el calendario, a ver si lo uso, pero ya lo vamos a hablar y lo vamos a avisar. Igual ya si es un día de cursada, ya es un golazo, te digo. ¿Cómo? Si es un día de cursada, ya es un golazo. Eh, sí, entiendo que sí, ¿por qué no va a ser un día de cursada? Porque últimamente nos están tomando los fines de semana, lo cual es un incordio increíble. ¿Cómo? Ya, que te dan varios días para... En realidad te dan sábado y domingo, y el lunes lo tenés que entregar. No, lo mío es más perverso todavía. Yo se los hago hacer, en una hora les hago meter 50 preguntas, ¿no? Pero está bien, a las piñas y el que sabe, sabe, y el que no, que se joda, pero por lo menos no te clavas el fin de semana, que te matan. No, a ver, nosotros el modelo que hicimos, que a mí me sirvió, obviamente, esta discusión y otros profes lo tomamos de otra manera, es esa modalidad, ¿no?, de hacer un trabajo. La verdad que a nosotros, por lo menos con Fer, en cuatro meses pasados, lo que hicimos es dar el tiempo justo, y la verdad que vos podés tener un libro abierto, tener todo el material ahí. Si no lo estudiaste, no te da el tiempo. Es así, porque, a ver, yo te doy las preguntas, y vos tenés que contestar y tenés que tomarte un minuto, claro, un minuto, dos minutos. ¿Sí? Y no tenés mucho más. O sea, ponés que tenés después cinco minutos al final para revisar, tenés un minuto a una pregunta que tenés dudosa para ir y ver el material y ver un concepto y demás, pero no tenés más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros ponemos un horario fijo muy estricto. El parcial empezaba a las siete y terminaba a las ocho en punto. Ocho y un minuto quedaban afuera la gente. Y la gente quedó afuera, protestaba, decía, por un minuto, sí, por un minuto quedaban afuera. Entonces, esa es la modalidad que yo tomo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si siempre hay una materia como la administración de proyectos, donde está todo el material, como si fuera un cuentito, paso a paso, es absolutamente sencilla de estudiar, no debería haber mayores complicaciones para... Entonces, sinceramente, el que no pueda reparcer es porque no tuvo tiempo de estudiar, lo cual es válido, pero no hay discusión al respecto. Eso lo voy avisando, ¿no? De hecho, le voy a poner en las condiciones... Profesor. Sí, se escucha, se escucha. Una consulta. ¿El parcial va a ser a desarrollar o va a ser en estilo multi-choice o algo por el estilo? No, no. Los parciales son... Hacemos preguntas integradoras. La idea es que se puedan, después de haber trabajado y leído todo el material, puedan integrar los conocimientos que fueron leyendo para responder esa pregunta. No es algo directamente que vas a sacar de alguna de las PPT, sino que vas a tener que haberlas entendido, y en función de haberlas entendido, recién ahí vas a poder contestar. Si vos estás bien empapado sobre el tema, las contestás rápido y fácil. Y si no, por más que te pongas a leer las PPT, es más complicado. No llegas. Y con el profesor elaboramos un algoritmo, el cuatrimestre pasado, para detectar las paridades entre las respuestas. Así que también es muy interesante ese tema comentarlo antes, para después no tener problemas, ¿no? Para que justo, digamos, los pensamientos de cada una de las personas son distintos. La forma de escribir, el patrón de escritura y demás, es muy particular de cada una de las personas. Es muy interesante el estudio. Miren, quédense tranquilos, no tengan miedo, que no es una vacuna. ¿Sí? Así que... Lo que les quiero decir es que para allá no va a ser complicado, pero a ver, lo que tratamos de determinar es que hayan incorporado los conocimientos. Va a ser relativamente sencillos y no va a ser más de lo que están viendo ahora, pero sí los tienen que tener bien leídos, ¿sí? Si no, no hay forma de que lo pasen, porque les va a tomar mucho tiempo. Esa es la verdad. Si quieren eso es una desventaja, porque si te da, a ver, en el aula tiene más tiempo y si bien no tiene el material, tiene más tiempo para analizar, para pensar. Hay gente que por ahí necesita más tiempo para procesar las preguntas. Entonces, bueno, lamentablemente acá eso no está. Entonces lo que se hace es esto, ¿sí? Bueno, dicho eso, bueno, ahora vamos con la clase 4, ¿sí? De la unidad 2, ¿no? En la clase pasada vimos, empezamos a introducirnos en la unidad 2. Entonces, ustedes se fueron a leer el material, vieron los... Leyeron los capítulos que estaban cargados, vieron los videos, ¿ok? Vieron el ejemplo de un cálculo financiero que está muy bueno, un ejemplo completo de un análisis financiero de un proyecto, donde vieron el costo ponderado, donde vieron el VAT, donde vieron el TIR, donde vieron el valor actual neto. La verdad que está muy bueno el video, yo no lo había visto, lo vi recién hoy. Está muy bueno, está bien explicado, bien clarito. Y ahora vamos a seguir avanzando con eso. Ahora vamos a hablar un poquito más de costos, tipos de costos y estimación de costos y demás. Pero bueno, antes de empezar con eso, quería ver si les quedó una duda, una pregunta, del material que vieron, ¿sí? Así podemos aclarar algún tema. Debo ver acá en el chat, a ver si tienen alguna preguntita. ¿Tenemos fecha parcial? No, para alguno cayó recién, no hay fecha parcial todavía. No, ya expliqué cómo va a ser el parcial. Bien. ¿Qué más? Bien. Ok, listo. Bueno, entonces si no hay preguntas, empecemos nomás. Para lo que hay ahora, bueno, el capítulo que van a tener que leer está cargado ya en el material de la cuarta clase. Sí. Es este. Deledo creo que es este, si no me equivoco. Es el deledo de aspectos financieros o la clase en particular. Ah, no, perdón. Es el capítulo 9 de Gómez Sález. Está bien, es este. Ok. Ok. Y acá lo que voy a ver un poquito es de costos y estimaciones. Yo tengo mi presentación, ahora la vamos a ver. Ustedes después refuercen con la lectura. Me imagino que todos están leyendo los capítulos, ¿no? Que están acá, todos van avanzando. Así estamos al día con los temas. Quiero creer, ¿sí? Que todos siguen paso a paso con la lectura. Precio versus costo, demás. ¿Ok? Bueno, empecemos. Esta presentación, como siempre, después se la voy a colgar. Y la clase que viene cerramos con la unidad 2. Muy bien, señores y señoras. Empecemos. Bien. Entonces, la clase pasada, como dijimos, hablamos un poquito de análisis de requisitos de un proyecto, o la solicitud de propuesta, propuestas de seguimiento, evolución económica muy por arriba. Vamos a ver un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más en eso. Estimaciones. ¿Qué es una estimación? La estimación, en un proyecto, ¿no? Porque todo el mundo entiendo que semáticamente entiende lo que es estimación. Estimar algo es adivinar. Vamos a hacer una palabra muy grosera, ¿no? Es adivinar el valor de una cosa. ¿Sí? Ahora, en proyectos, ¿qué significa? La estimación no es tan grosera como la estoy describiendo acá, sino que hay metodologías de estimación. Las metodologías de estimación, que son no solamente estimaciones financieras, vienen del mundo económico y financiero, ¿sí? No es algo propio, obviamente, de la gestión del proyecto. La gestión del proyecto incorpora toda esta área. De hecho, cuando nosotros hablamos de estimación, generalmente, un project manager, muy probablemente, si la estimación es compleja, ¿sí? Se va a apoyar en el famoso juicio de expertos. Ustedes ya vieron que siempre proponen PMI. Input, determinados documentos y fuentes de información. Procesamientos, ¿se acuerdan? El dibujito, procesamiento. Entre esos procesamientos, además de herramientas, tenés el famoso juicio de expertos. El juicio de expertos es conductor de una lista financiera. ¿Sí? Que le ayude a estimar todas las variables económicas y financieras de un proyecto. ¿Ok? Pero bueno, imagínense un proyecto sencillo. Ustedes, no hace falta que encontre toda la lista financiera. Bueno, algunos conceptos tienen que manejar, que los que se empezaban a ver a partir de la clase pasada. ¿Sí? Las variables financieras y demás. Para estimar, hay distintos tipos de estimación. Tenemos, el más común es el ascendente y el descendente. Hay otros, ¿sí? Y, ¿cómo funciona? Recorte de PMI. ¿Sí? De PMBOK 6.0. Se necesitan estimados para apoyar las buenas decisiones. Se necesitan estimados para programar el trabajo. Se necesitan estimados para determinar cuánto tiempo debe tomar el proyecto y a qué costo. Se necesitan estimados para determinar si vale la pena realizar el proyecto. Se necesitan estimados para establecer necesidades de flujos efectivos. Se necesitan estimados para determinar cómo está avanzando el proyecto. Se necesitan estimados para desarrollar presupuestos para proyectos de etapas cronológicas y para establecer la línea base del proyecto. ¿No? Esto es por qué, por qué de las estimaciones. O sea, yo estimo en todas estas circunstancias. Estimaciones ascendentes y descendentes. Después lo pueden ver en el libro y esto es parte del PMBOK también. Pero básicamente son estas. ¿Sí? Y vamos a ver para qué se usan. La estimación descendente. La estimación descendente es, veo de lo general o de lo particular. Está, hago el masomenómetro, digo, ¿y cuánto nos va a salir esto? Es como cuando viene. A ver, esto es muy fácil. Si viene el albañil, no, a veces es el mejor ejemplo. Y le dice, y bueno, hacerme el baño, ¿ok? ¿Y cuánto me vas a cobrar? Y mirá, calcularle, te lo raso, me da un boque fino, después te hago una o dos manos de pintura, después te hago los socas, después hasta media altura te voy a poner los azulejos, después te pongo los cosos, los sanitarios, voy a cañería, bla, 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 y más o menos. ¿Eh? Te salen unos 500 mil pesos, ¿no? Bueno, eso es la estimada descendente. O sea, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero la estimada descendente es, yo empiezo a estimar de forma grosera, empiezo a dividirlo en etapas, y si ahora hablo un poquito más en serie, hablo de un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de software, empiezo a estimar de grandes rasgos la iniciación del proyecto, esto es darle alta al team, buscar la oficina, tener las herramientas para trabajar, empiezo a hacer los números, empiezo a escribirlo. Tengo gente idónea, ¿sí? Que se va a basar en experiencias previas, en proyectos previos, que me vas a estimar, lo mismo voy a hacer el análisis, voy a estar en contacto con el analista funcional de senior, que me van a ayudar a estudiar, por lo menos, a tener una idea de cuántas horas de proyecto voy a necesitar para hacer análisis, después con el diseño voy a hablar con los arquitectos, después voy a hablar con los desarrolladores, a ver cuántas horas, y con eso voy armando un análisis descendente. ¿Sí? ¿Les parecerá ridículo? Pero la verdad, a ver, no lo es, y es muy real, y creo que ustedes ya saben que es muy real, sobre todo, a ver, ahora, la pregunta es, ¿en qué casos, no? Yo estimo de esa manera, porque, a ver, la verdad que es muy riesgoso de esa manera, ¿no? A ver, tenemos una pregunta, perdón, tenés una pregunta de Agustín, ¿Voy, Agustín? Sí, ahí me escuchás. Sí, te escucho. Les hago una consulta por ahí para bajármelo un poco a tierra. El descendente es como cuando vos estimás, y vos sabés que son dos horas, pero le pasás cuatro o cinco, y después vas ajustando hasta que llegas a algo más acorde, pero el primer estimado que haces, te pasás adrede, digamos, como para estar tranquilo, algo así, Mira, te cuento más o menos, un poco, bueno, te cuento más o menos, un poco, redondar un poco la idea. La estimación descendente se hace generalmente en proyectos cuando no se conoce con claridad, o no se ha tenido la experiencia suficiente, ni las lecciones aprendidas suficientes, como para poder basarse en históricos. Entonces, los estimados se hacen estimaciones grandes, porque tampoco se cuenta con el juicio de expertos, como decía el cofe Elisandro, entonces vos estás embarcando en un proyecto desconocido. Entonces, ese tipo de estimaciones se hacen a nivel gerenciales, a niveles altos, y, digamos, para abarcar un todo. Porque todavía no tenés bien definidas cuáles van a ser todos los requerimientos y todas las actividades que se van a desarrollar, no tenés bien definidos cuáles son los recursos, si van a utilizar recursos de terceros, si tienen que hacer contratos, o sea, no está bien desarrollado, sino que, en principio, es una idea de negocio. Entonces, se hace una estimación gruesa, y después se va iterando y se va refinando. Cuando hablas de una estimación ascendente, bueno, eso ahora lo iba a explicar el cofe, si no, seguía yo, pero no sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Ya entiendo por dónde irías a una estimación ascendente. A ver, igual es una refinación. Vos, a medida que avanza el proyecto, vos vas a refinar esos costos y vas siendo más preciso. Exacto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué no hago la ascendente, que es más segura y más riesgosa? ¿Sí? Y su misma palabra lo explica. Voy, a ver si me ven, no sé si me ven las manos, no sé si está congelada la imagen ahí, ¿no? Pero bueno. No, sí se ve, sí. ¿Se ve? Bueno. Veo así, ¿no? Voy de abajo hacia arriba, agarro el costo a nivel atómico, y voy construyendo los costos y armo la estructura de costos. Por eso estaba viendo, espiando el siguiente. Armo la estructura de costos, y desde la estructura de costos, de abajo hacia arriba, llego al costo total del proyecto. Claro. Ahí, basándome en la estimación de cada una de las etapas, dentro de las etapas en cada una de las tareas, vuelvo para atrás, y ahí construyo el ascendente. Por eso los presento al mismo tiempo, porque es muy fácil explicarlo los dos juntos, porque en contraste uno con el otro se entiende. Ahora vos me decís, ¿por qué no voy con el ascendente? Si es el más seguro, el más preciso, el más concreto. ¿Por qué es costoso? Es muy costoso. Vos tenés que dejar muchas horas de recursos del proyecto, y gente por ahí especialista, que muchas veces no la tenés, a obtener los costos. Porque vos me decís, bueno, pero es sencillo. Voy, pregunto cuándo sale una cosa y le pongo ahí. No es tan fácil, porque acá estás con... A ver, esto depende siempre del proyecto, no de la complejidad del proyecto. Un proyecto complejo. Tenés horas hombres, las horas hombres siempre son estimadas, porque nunca las tenés exactas. Tenés el valor de cada hombre, tenés el valor de la especialidad, del seniority, tenés valor de los materiales que cambian, tenés valores macro económicos, como inflación, como, bueno, costo de capital, como situación del mercado, ¿no? Los macro y los micro. Tenés un montón de cosas, un montón de factores, que hace que la estimación de costos precisa, está dentro de las estimaciones de costos con precisión. Sean caras, y acá te lo dice. A ver, creo que acá estaba. Costo de preparación. 3 sobre 10 del porcentaje, 1 a 0 del costo total del proyecto, de 1 a 1 tercio del porcentaje. Esto quiere decir, ¿no? El 3% en adelante, creo que es lo que quiere decir, de 1 a 3. Precisión, menos del 20% a más del 60%, precisión menos del 10% a más del 30%, método y los métodos, ¿no? Acá ustedes ven, el descendente, o sea, de arriba hacia abajo, el masomenómetro, y es por consenso, me junto con la gente del proyecto, y más o menos calculamos los costos. Luego por proporcionalidad, ¿no? Proporción, ¿en qué parte del presupuesto dedico al diseño, al programa y demás? Y voy viendo, ¿no? Que no lo crean, es así. Distribuyo los costos. Y hay curva de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que a medida que avanza el proyecto, voy aprendiendo más. O sea, cuando uno ya está metiendo el proyecto, va aprendiendo más de todo, ¿sí? Va aprendiendo de la realidad del proyecto, de las tareas, y va comprendiendo mejor cuáles son los tiempos, cuáles son los costos y los recursos, porque va avanzando. Ojo, con la estimación ascendente también pasa lo mismo. Y la estimación ascendente no es infalible, sí. No estoy interpretando precisión. Menos de 20% a más del 60%. ¿Cómo interpreto eso? ¿Qué sería un más menos 20% a más menos 60% de variación que puede tener el ascendente? Y el otro más menos 10% a 30% que es un poco más preciso. Sí, estoy diciendo todo lo que es medio complejo. A ver, a grosso modo lo que quiere decir es que el ascendente es más preciso. Si me preguntás a mí exactamente, no sé qué dice, yo creo que tiene un porcentaje de falla del 10% al 30%, y el de precisión tiene hasta un porcentaje de falla del 60%, lo cual quiere decir que obviamente que con el descendente te podés equivocar hasta en un 60%, digamos, ¿no? Estar errado. Lo que pasa que, a ver, eso es lo de menos. Esto si quieren es la foto del P&B, y a veces yo mucho... A esas cuestiones que pone P&B, muchas bolas no le doy. Lo que sí le presto atención es a lo siguiente. Es a que la estrategia de usar el descendente es evolutiva 100%. Sí, en el sentido de que a lo largo de todo el proyecto se hace mucho foco en el costo y se van refinando los costos y vas mejorando. Por eso, a ver, por ahí no sé si quiso decir que la precisión va mejorando, porque vos empezás con un 60% de error, de margen de error, y después vas descendiendo. Y por ahí con el de precisión empezás, creo que uno con un 30% de error y después ahí va descendiendo. ¿Por qué? Por el trabajo previo que se hace en la estimación de costos. Porque, a ver, cuando hablamos de estimación de costos, empezamos a estimar antes de ejecutar el proyecto y demás. Entonces, si vos haces un trabajo muy fuerte, de estimación de costos, lo cual estás usando una metodología ascendente, vas a tener mucho menos margen de error después a lo largo del proyecto. No quiere decir que no tengas errores. Seguramente te vas a equivocar en algún costo, vas a tener que ajustar porque te cambió una factura, porque te ajustaron un precio, porque falló el desarrollo de una determinada función del sistema, y o se enfermó, o rechazó fulanito, y bueno, entonces no estimaste bien ese riesgo, y se te fue una hora más. Entonces, en el ascendente también tenés margen de error. Pero lo que te quiere decir acá, grosso modo, quedate con esta idea, es que en el descendente tenés mucha más posibilidad de equivocarte en lo que estimaste. Esa es la idea. Te puedo agregar algo, te agrego algo más con respecto a este tema, para ser claros. Acá el libro se refiere al tipo, al nivel de precisión que tenés en cada uno de los dos tipos de estimaciones. Para entender este menos 20%, o más del 60%, es, digamos, como dijo el profe, es el dedómetro, por ejemplo. Que le podés pegar, digamos, con el presupuesto real, con lo que realmente te va a salir, entre un 20, o por ahí si tenés mucha suerte, en menos de un 20, como algo fantástico, o podés estar desfasado en más de un 60% del valor real de lo que te va a costar este proyecto. En cambio, en el ascendente, si se dan cuenta, los porcentajes son menores. ¿Por qué? Porque al tener, se hace una inversión en juicios de expertos, o por ahí ya se tiene experiencia en este tipo de proyectos, donde ya se tiene bien elaborado cuáles van a ser los recursos que se van a utilizar, cuáles van a ser los costos de esos recursos, qué tipo de tareas se van a hacer. Entonces, este tipo de estimación se reduce mucho esa brecha de precisión entre, si tenés mucha suerte, y por eso siempre te ponen menos de un 10%, porque no te, ninguno es exacto, te deja una variación o una flotación de un 10% a, hasta un 30%. ¿Vos viste que yo siempre le pego al PMBOK, ¿no? No debería, pero, no, no, pero, básicamente, la explicación es que... ...conerte valores, pero la verdad que es muy difícil, inclusive es muy difícil entender cuál es el nivel de precisión. Yo supongo que algún estudio debe haber, yo no sé de dónde ellos sacan esto. Bien, habrán de rato, a ver si me llevo, si me llevo una idea correcta con su explicación. Estimación ascendente requiere una mayor inversión inicial y tengo más precisión. Perdóname. Sí. Un segundo, Marcelo. A ver, a lo que voy es, a ver, lo que quiero que nos quedemos para entrar en discusión o enroscarnos en esto, no tiene mucho sentido, es que, claramente, el descendente es mucho más impreciso. Ahora veamos, ¿por qué existen los dos? Eso es lo que quiero que vayamos, que es más importante. ¿Para qué existen los dos? Bueno, claramente, es un tema también, como hablamos antes, de recursos, de costos. A veces no tengo ni el tiempo, ni los recursos, para hacer una estimación ascendente. Punto número uno. Ahora, si en proyectos muy críticos, los fondos son ajustados. ¿Ven cómo dice, miren el ascendente? Habla de cronometración de fondos. ¿Sí? Calendarizar. Acá no habla de calendarizar. Acá es decir, estimado aproximado de costos y piezas. Claro, claro, son estos, requerimientos de fondos. Requerir fondos, ¿sabes qué significa? Que si me quedé sin billetera, que levanto la mano y me dan más. Porque de algún presupuesto va a salir más plata. El famoso, que de algún lado tiene que sangrar, bueno, acá no. Acá hay cronometración de fondos, requerimientos de recursos, que no es lo mismo que fondos. Entonces, acá, el foco, en lo económico y financiero, es más grande, en la ascendencia, por criticidad, porque el proyecto es mucho más crítico, porque un margen de error en los costos me puede voltear el proyecto, porque estamos hablando de que un margen de un 0, o de un 1%, pues estamos hablando de millones de dólares. Imagínense si estamos hablando de un proyecto de un gran, no sé, una gran obra de infraestructura, una represa, como hablamos siempre, un cohete a la luna de la NASA, a ver, todas esas cuestiones, esos proyectos son muy críticos, ahí no me puedo dar el lujo de hacerlo al argentino, más o menos, ¿no? Ahí no va, entonces, ¿cuándo uso el descendente? Y la verdad, cuando no merita gastar tantas horas y tanto recurso estimando, por ejemplo, la instalación de un servidor, si yo tengo un proyectito dentro de mi empresa, del área de tecnología, que me mandan a implementar un servidor para la empresa, ahí muy probablemente, muy probablemente no, les diré que en el 99,999% de los casos, yo uso estimación ascendente, lo que hacen ustedes todos los días, muchachos, que trabajan en el proyecto. Te preguntan, ¿cuánto va a ser la instalación del servidor? Y en dos semanas te lo instalo. Eso es. ¿Está? Entonces, imagínense una red, un ecualizador, ¿no? Ustedes van desde una estimación descendente hacia una ascendente, que sería de una estimación imprecisa a una mucho más imprecisa. Cuanto más precisión ponen a los costos, porque más criticidad hay en el proyecto, más necesario es. Entonces, ustedes tienen que guiarse con eso en la cabeza. ¿Está? ¿Puedo explicar un ejemplo práctico a ver si me llevé la idea? A ver, te escucho, dale. Se viene una pandemia, manejo el Ministerio de Salud. Me imagino que inicialmente estoy obligado a ir por el lado de una estimación descendente. No tengo el tiempo para consultar con mil especialistas, tengo que salir aquí para los hospitales, tengo que calcular respiradores, por ahí puedo consultar, pero no en la medida que lo haría, supiera que dentro de un año me viene un coronavirus. Bueno, ¿cuántas experiencias tuviste en pandemias anteriores? Yo no, a ver, yo ahí estoy diciendo un poquito, porque la humanidad tuvo mucha. Claro, pero no es que vos no tenés datos, lo que voy a decir es que... Vos tenés algunos datos, siempre hay datos fundamentales de donde vos te vas a asmo para hacer un tipo de estimación. Vos no vas sobre sobre ese tipo de proyectos, así como lo estás planteando, sino que la idea de esto es, para redondearlo un poco, este tipo de estimación se hace al principio, cuando vos arrancás un proyecto, porque todavía lo estás definiendo, estás saliendo del plan de negocios y todavía tenés que transitarlo el camino. Entonces, hay muchas cosas que pueden cambiar, en este proyecto y por eso es que necesitas tener un rango de ese margen de error de entre el 20 y el 60%, más o menos, que vos te vas, olvidate de los números, ¿no? Pero te digo, más o menos, vos te vas, te amplías un poco para tener la posibilidad después en las iteraciones de ir ajustándolo, para no quedarte corto con el presupuesto, para no quedarte corto con los recursos, porque todavía no conoces cuáles son las tareas que vas a realizar en su completud, completitud, ¿se entiende cuál es la idea? Eso es cuando es una estimación descendente, porque todavía no se conoce todo el proyecto y todas las etapas que va a tener este proyecto, entonces, ¿cuánto me va a salir este proyecto? Ahí, y más o menos, puede costar, y teniendo en cuenta esto y el otro y aquello, y lo van acomodando, ese es el dedo. Es una mayor incertidumbre, digamos, si presenta mucha incertidumbre y no hay tiempo, elegiría descendente, y si tengo los recursos y hay tiempo y puedo hacerme la incertidumbre, ahí podríamos considerar un ascendente, esa sería la idea. Ascendente, menor chance de acierto, o mejor dicho, mayor cantidad de estudios y en el otro, en la otra estimación, mayor precisión. Eso sería el concepto general. El tipo de proyecto se amerita la inversión, como dijo el profe, de hacer ese tipo de estudios, por ejemplo, ese estudio de factibilidad que vos estás planteando, se hace para, por ejemplo, si vos querés construir el puente Buenos Aires-Colonia, y vos no vas a hacer una estimación descendente, ¿sí? No la vas a hacer así a dedómetro, no, vas a contratar a un estudio que haga todo un análisis cualitativo y cuantitativo sobre todos los elementos que se van a requerir durante el proyecto y te van a presentar ese estudio, eso va a tener un costo, pero va a ser parte del presupuesto del proyecto. Entonces, clarísimo, si tuviera que reconstruir un puente que se vino abajo, lo más probable es que fuera por otro modelo de estimación. Exactamente, ahora, si tenés que pintar el cuarto de tu casa, no vas a hacer una estimación así, vas a decir, bueno, y necesito por ahí con 10 litros de pintura y dos pinceles y un rodillo y dos personas o una estoy, más o menos, ¿cuánto me va a salir eso? Y calcularle que más o menos voy a estar en este número, ¿qué es que yo? Será 20.000, 30.000 pesos, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Después por ahí me sale un 60% más porque la pared estaba toda rota y hubo que revocar y tuve que comprar más materiales, pero, ¿entendés? No merita un estudio de factibilidad tan grueso como el de construir un edificio o el de construir un puente o sea, por eso depende del tipo de proyecto. No sé si... Claro, y no tiene nada que ver con la seriedad, los dos son serios, porque, la verdad, es poco serio o poco, lógico, a ver, invertir tanto tiempo en estimar para pintar un cuarto, ¿está claro, ¿no? Entonces, no, no, y es contraproducente, es anticorrupción. sí, no, por ahí fue el ejemplo y por ahí el ejemplo no fue el más acertado. se entiende, ¿no? Como para tener un ejemplo. Creo que se entendió el concepto de los dos, quedó re claro. Sí, sí, conceptualmente se entiende la duda respecto de precisión. Bueno, lo único que preciso es que la vamos a pifiar, punto. Y eso depende, si usas bien las herramientas y las recomendaciones de gestión, es muy seguro que le vayas a acertar, más que quede pifio. no dije en qué grado vamos a pifiar, por ahí la pifio en un 3%, nada más. Bueno, bueno, claro, claro. Lo dejo seguir, perdón. Por favor, por favor. Lissan, ¿estás ahí? ¿Sabís vos? ¿O lo perdimos? Lo pudrí. Lo agoté, lo pudrí. ¿Estás? ¿O te fuiste? ¿Qué pasó? A ver, ¿se cayó? A ver, que se cayó el profe, ¿eh? Vamos a esperar un ratito que vuelva porque no tengo la guía. Él está compartiendo la pantalla. ¿Te puedo hacer una pregunta, Fernando? Sí, sí, pregúnteme lo que quieran. Sí, sí. Con respecto a los métodos, uno en el descendente decía que tenía una curva de aprendizaje. ¿Eso te sirve para el mismo proyecto que vas aprendiendo y cambiando los valores estimados o te sirve como para después para otros proyectos tener una plantilla ya de algo similar a uno que vayas a presentar? Las dos cosas te sirven. En la primera etapa en la estimación descendente la curva de aprendizaje tiene que ver justamente con lo que con el ejemplo que les había dado antes. Vos vas estimando porque todavía no tenés el conocimiento de todos los procesos que vas a tener que analizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. y a medida que vas avanzando en el cronograma de este proyecto vas teniendo esta curva de aprendizaje y vas haciendo ajustes a estas estimaciones. Sí, a ver no es que en el ascendente no tengas una curva de aprendizaje también la tenés acá como te lo ponen como un método acá por eso el tiempo es muy rígido Sí, claro en una sí y en la otra no o sea acá te lo pone como algo mucho más Es que la curva de aprendizaje es foco acá porque si no te vas a hacer la curva de aprendizaje no le pones foco en eso y nunca vas a terminar de ajustar los costos como corresponde porque más allá de que sea descendente y sea una estimación más laxa no quiere decir que no tenés que ir ajustando los costos Ah, ok vas tocándolo a medida que vayas pasando las etapas vas tocando la estimación inicial del proyecto Sí, eso después lo vamos a ver más adelante cuando veamos los ajustes de las curvas hay métodos y herramientas para poder trabajar sobre puntualmente sobre el BAC o sea sobre la curva del presupuesto ¿sí? el BAC Budget at Completion se llama el presupuesto del proyecto ¿sí? que eso tiene que ver con la técnica del valor ganado y otras cosas que seguramente vamos a ver en otras unidades no sé si en Ágil Bueno quédense con el foco el foco cuando dice método el foco es que tenés que basarte mucho en la curva de aprendizaje ¿no? porque si querés al final del proyecto ambos tipos de estimaciones llegan a la misma conclusión que es el valor real del proyecto ¿sí? si querés el famoso que tiende a cero porque a medida que pasa el tiempo tanto en un método como el otro se va acercando al valor real que va a tener el proyecto ¿no? entonces cuando llegamos al fin del proyecto y llegamos al valor real claro ahí ya tomás lo que realmente fue insumiendo cada etapa entonces encontró el concepto de incertidumbre ahora entonces el estimado ascendente te da menos incertidumbre al inicio del proyecto con lo cual te da más certeza en el manejo de los costos al principio ¿por qué? porque necesitás un foco en eso porque por una estrategia vos elegís esa estrategia porque los fondos o porque la parte financiera es crítica ¿está? Sí, sí, sí eso está claro yo tenía tenía dudas con respecto a la curva de aprendizaje que se usaba para el proyecto y también ya quedaba como plantilla para próximos proyectos similares eso es otra cosa perdón perdón siempre usás todo es un aprendizaje cuando vos estás gestionando proyectos lo más importante que tenés que es lo que le queda a la empresa es la experiencia el background de claro la experiencia de haber transitado durante todos estos proyectos eso es el valor es uno de los valores que tiene la empresa el valor que guarda en su ¿cómo se llama? en sus lecciones aprendidas ¿sí? el haber aprendido y haber transitado este camino varias veces y eso es lo que va haciendo que los futuros proyectos sean más asertivos ¿sí? perfecto si a ver si vos ejecutaste un tipo de proyecto como esto varias veces ahí volvés al famoso experto ¿sí? y el tipo o vos si lo ejecutaste varias veces tu experiencia te va a ayudar a estimar entonces haces un foco en el juicio de expertos y esa curva de aprendizaje es más corta si es un proyecto por primera vez si es el estimado descendente la curva de aprendizaje lo que te está diciendo es el día a día que estás teniendo en ese proyecto en particular porque no tenés experiencia en la cual vas a entonces vos estimás el primer día y la empifias por un 60% la estimás el segundo día y la empifias por un 51% lo estimás al día 10 del proyecto y la empifias por un 50% por un 50% una barba ya entonces a medida que pasa ese tiempo esa curva de aprendizaje te va permitiendo ser más eficiente en la estimación ¿ok? ok gracias todas estas cosas de vuelta si ves en el proyecto son herramientas financieras los ejecutivos los economistas y los financieros de las empresas están con estas cosas todo el tiempo ¿sí? esos son si quieren los los hábiles en todos estos temas nosotros la vemos de costado ¿sí? sobre todo en tecnología como gestor como administrador del proyecto la ves un poco más directa pero como tecnólogo olvidate estás muy lejos de todo esto ¿sí? pero bueno sepan que esto sucede ¿sí? estructura de costos método de distribución para asignar los costos del proyecto mediante la estructura de composición de trabajo todavía no vimos EDT pero creo que alguna noción tienen uno cuando desglosa las tareas del proyecto ¿sí? diseño programa prueba documento que es parte del ciclo de vida del proyecto ¿sí? cuando hablamos de estructura de costos del proyecto es asignarle un porcentaje de estos costos a cada una de las etapas del proyecto ¿sí? y obviamente una estructura de costos se va desglosando y a medida que yo voy haciendo doble clic le diseño un 20% veo diseño tarea 1 me toma un 10 y diseño tarea 2 me toma otro 10 cuando sumo todo me da el 100% me da el costo de todo el proyecto y esto es una estructura de costos entonces cuando siempre le hablo de estructura de costos a esto se refiere ¿ok? es entender cómo son los costos adentro es hacer un doble clic porque si yo viene mi ejecutivo mi jefe me dice ¿cuánto sale el proyecto? actualizando y te sale 500 mil pesos bueno para decirme un poco más viejo hablame de la estructura de costos y bueno mirá vas a tener que hacer una inversión muy fuerte en la prueba la prueba se nos va a llevar el 40% del costo del proyecto porque es muy crítica entonces por eso estamos haciendo esta inversión de venderle 200 mil bancos entonces vos estás hablando de la estructura de costos y podés defender los costos y podés explicarle a tu jefe o a tu cliente ¿en qué estás gastando la plata? ¿sí? este bueno y de hecho el tiempo está es un challenge ¿y por qué gastamos 40% en prueba? ¿sí? si no tenemos un tema de calidad ¿sabés que tenemos? tenemos más auditoría y riesgo de pagar muchas multas ¿por qué no invertimos más en documentación? ¿sí? qué sé yo no sé bueno la verdad es que no sé por decir la estructura de costos para hacer un análisis ¿sí? del proyecto ¿ok? ¿en qué voy a gastar la plata? ¿en qué se me va a ir? ¿y dónde está la parte más crítica? para esto acá tengo un ejemplo de una hoja de trabajo de estimación de costos basado en días ¿sí? las días se desglosan en horas las horas en hora hombre en hora hombre en costo en señores y en tiempo de tarea etcétera etcétera el proyecto lo estoy haciendo como parte del plan esto es una estimación ascendente porque llevar a hacer esto sin siquiera entender bien qué tareas tienen cuántas o qué sé yo es gastar mucho tiempo muchas horas tratando de creñar esto si yo solo hago la otra la otra si fija que esto lo voy a hacer por ahí un día antes ¿sí? también lo puedo llegar a hacer pero lo hago un día antes no lo hago antes de ejecutar el proyecto yo lo hago bueno che la semana que viene tenemos que hacer la DLL de comunicación con la impresora aquí tenemos disponible la funerita o la menganita che muchachos ¿cuánto van a tardar? dos semanas vengo acá a la planilla y le pongo dos semanas sobre la marcha bueno esa es la diferencia entre descendente y ascendente ¿está? ascendente por ahí no me van a aprobar el presupuesto del proyecto hasta que yo no planteé esto y me lo me hagan un challenge y me digan que lo tengo que estimar y reestimar y revisar y tengo tres tipos enfrente que me están diciendo que están malas horas que estoy midiendo porque yo o me preguntan en qué me va a hacer para poner esa cantidad de horas tiene que ver mucho a veces con eso ¿sí? estimación de etapas a lo largo de la vida del proyecto es un poco lo que lo que demostraba antes esto es una estimación descendente empiezo con una estimación macro acá arriba acá arriba esta línea después a medida que va avanzando el proyecto las etapas después hago la estimación detallada las especificaciones ¿sí? después avanzo con la estimación pero yo voy haciendo sobre la marcha y obviamente cuando llego acá a entregar y al último minuto acá si ven el mouse que se está moviendo acá donde es igual a cero o sea no hay no hay diferencia entre lo real y lo planeado pero acá empecé con una un margen de error de un 60% según Pienbock ¿no? eso es discutible eso es discutible ¿está? imagínense que es un 60% ¿no? empiezan acá y terminan acá con una exactitud precisa ¿sí? con cero margen de error esa es la idea ¿ok? después la realidad es otra cosa muchachos ¿sí? perdón Fer ahora ibas a hablar no, no, no después hay ajustes ¿no? justamente con respecto a esto a lo que vos comentás del Pienbock pero en general todo esto pasa a ser parte de los activos de los procesos de la organización ¿no? que son era era el tema que estábamos hablando los factores ambientales no sé si nos lo hablamos la clase pasada sí muy bien bueno otro tema que creo que está mejor explicado en el en el en el capítulo que propone la clase está cargada pero hablamos de un modelo de ingresos a ver esto esto ya nos estamos metiendo en algo que que está muy lejos de nuestra de nuestro foco ¿no? en tecnología un modelo de ingresos lo hace alguien de marketing o un economista ¿estamos? pero básicamente un modelo de ingresos habla de cuáles son las fuentes de ingresos que va a tener un proyecto y acá cuando hablo de proyecto generalmente hablo de un proyecto de inversión donde la sostenibilidad del avance del proyecto mismo va a depender de los ingresos ¿ok? y eso ustedes vieron en el video estoy seguro de los 39 alumnos de mi clase vieron los videos que estaban ahí cargados cuando les presentan un modelo ¿sí? económico financiero y en el estado de resultados le habla de la parte de ingresos se refiere a esto y en la parte de ingresos un proyecto de inversión es fundamental tener esto claro ¿no? entonces cuando hablan del BAN y la TIRE si el proyecto es viable o no una de las cosas que tienen que determinar es el flujo de caja ¿no? el flujo neto para poder determinar el BAN pues también calcular la TIRE ¿ok? pero bueno esto está bueno que lo conozcan y si ustedes les interesa toda esta área el día de mañana pueden especializarse un poco grado pero hoy en día con tal de conocer las nociones básicas es suficiente nosotros no vamos a entrar mucho detalle de ello tampoco vamos a ahondar profundamente en el examen no es que le vamos a pedir que desarrollen estas cosas es solamente que tenganlo presente que esto es así bueno modelo de ingresos venta de productos cobro por uso fines de suscripciones cobro por préstamos concesión de licencia etcétera ¿cuál es el modelo de ingresos de mi proyecto? y cuando se habla del proyecto de inversión el proyecto de inversión saben que el muchacho es una empresa una empresa empieza con un con un modelo de negocio con un caso de negocios que ustedes van y se lo presentan al banco o al inversor y ese caso de negocios es el proyecto de inversión que empieza el día uno que ustedes arrancan la empresa o su emprendimiento entonces llevar una empresa adelante es un gran proyecto ¿está? en el cual tienen lo que es el modelo de ingresos el modelo de ingresos la rentabilidad etcétera etcétera después bajamos la implementación de un servidor y un software vamos pero si quieren empiezas allá arriba en eso en un proyecto ¿se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de cómo alineábamos la misión la visión de una empresa con la gestión de proyectos? bueno es esto o sea llevar a cabo una empresa que desde su creación hasta su puesta en marcha y después su operación es un gran proyecto ¿sí? y todo está dentro de esto de los proyectos ver capítulo 8 de Larsson Gray lo marqué porque era muy bueno así que véanlo el libro de Gray lo tienen y acá vamos a empezar a hablar de análisis de costos un poquito a gran derrama el libro que está puesto también ahí en la clase de del Guay online también está bueno es más descriptivo porque define cada uno de los conceptos ¿no? y el de Larsson está más esplayado más explicado y demás por eso yo lo recomiendo que le hagan el de Larsson también entonces el análisis de costo es simple el proceso de identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyectos voluntarios ¿no? porque acá planteaba un ejemplo voluntario el análisis de costo determina la calidad y cantidad de recursos necesarios entre otros factores se analiza el costo del proyecto en términos de dinero obviamente el análisis de costo se define en economía como la medida de la relación costo-producción es decir los economistas se preocupan por determinar el costo en el que se incurre al contratar los insumos y que también se puede reorganizar para aumentar la productividad de la empresa bueno nosotros ahora desde punto de vista de un proyecto simple como contamos nosotros es la identificación de los recursos dinerarios monetarios que vamos a necesitar incurrir para poder gestionar nuestro proyecto y llevarlo a buen término y cumplir con los que nos pide el cliente entonces acá el análisis de costos como herramienta del recurso económico que es el dinero para yo poder cumplir el proyecto ¿estamos? ¿cómo se hace un análisis de costos? definir el propósito de alcance para qué se necesita identificar las perspectivas diferenciar los proyectos establecer un periodo de tiempo categorizar los costos revisar informes anteriores enumerar los costos directos enumerar los costos incluir los costos indirectos todo lo que es costo directo o costo indirecto está en el capítulo que está cargado está bien definido ¿sí? organizar los costos ¿cómo organizo los costos? calculo los costos recompilar información financiera registros costos directos del proyecto asignar costos indirectos con pura depreciación de antiguos ¿no? ejemplo de estimación de costos de un proyecto basado contra una FBT ¿sí? en la cual tengo las etapas del proyecto y sus distintas subetapas o tareas no, pará ese no no, no no, no no, esto está por por hora ¿no? director del proyecto miembro sí son los recursos esta esta está esta está por recursos ¿no? sí bueno esto es una a ver esto es una estimación de costos por recursos es distinto al que ustedes vieron acá es distinto a este que está por etapa pero si quieren el que es por etapa se abre así también ¿sí? pero bueno esto está por recursos director del proyecto la unidad es hora ¿sí? estas son las horas totales que el tipo va a consumir los miembros del equipo del proyecto dispositivos hardware software que se van a utilizar para el proyecto etcétera 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 esto es una estimación de costos de los recursos del proyecto exacto esto es lo cuando abrís el proyecto cuando trabajás con el Microsoft Project tenés una parte de donde vos podés gestionar los recursos y ahí vas a ir agregando estas opciones esto vendría a ser como un resumen de cómo lo podés llegar a ver en el proyecto ¿no? claro después cuando vos tenés el GAN vos después podés verlo por etapas porque después exacto vos le cargas todos estos datos para las horas que el director del proyecto invierte en la parte de análisis porque a lo mejor el director del proyecto ahí no participa tanto participa más en las analistas funcionales ¿sí? en la etapa de ejecución o si quieren de producción participa más los desarrolladores estaba hablando de la desarrollo del software el director del proyecto sale ¿en qué momento un director del proyecto invierte más horas? es en la etapa inicial o sea en el plan del proyecto ¿se acuerdan? hablamos del plan bueno el tipo ahí tiene que cranear cómo va a ejecutar el proyecto entonces el tipo ahí le pone más horas entonces yo ya sé las horas totales del proyecto o estimadas su valor su costo de horas después los puedo asignar a distintas etapas del proyecto ¿sí? perdón Fer disculpame bueno era más o menos como para ubicarlos en el lugar donde tienen que pensar exacto bueno la estructura de costos lo que les mencioné antes la estructura de costos se refiere a la proporción que cada factor o servicio productivo representa el costo total de cada unidad desde el punto de vista de la teoría de la producción se estudia la participación de los costos fijos y variables en los costos totales la estructura de costos de un sector o de una empresa según los empresariales costo total costo de producción costo de comercialización apoyos generales costos financieros etcétera esto no es la estructura de costos de un proyecto sino es la estructura de costos de una empresa ¿sí? que también te sirven para alimentar o te sirven como input ¿sí? de los costos del proyecto porque generalmente una empresa que está operando ya tiene los costos de mano de obra ya tiene el costo de uso de las herramientas recuérdense que usted va a usar oficinas luz computadora bla 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 horas hombre y ellos ya tienen preestablecidos sobre todo las empresas que tienen gremios ¿sí? que tienen el famoso escalafón y plantillas donde está estar esto las estructuras de la mano los convenios los convenios tienen la mano de obra especializada y sus distintos valores por categorías ¿sí? por escalafones entonces es input de información para el proyecto porque quieran o no la gente de sistemas también está ahí ¿no? está inclusive en la bancaria y ahora están los nuevos gremios de tecnología están luchando ahí con los otros gremios que estos tipos tratan de estipular todas estas cosas ¿sí? pero bueno saliendo del ámbito gremial todo esto sirve como información input para calcular costos ¿sí? pero bueno esto más que nada se lo cuento como enéndota no es que nos vamos a enfocar en eso si lean ahora les voy a mostrar a ver el capítulo que tienen que leer está cargado ¿sí? que habla de todas estas cositas y ahí semánticamente y conceptualmente les define los tipos de costos yo no quiero entrar en estos detalles porque lo pueden leer ¿sí? sí les voy a nombrar un par de cosas importantes costo de oportunidad ¿entienden lo que es un costo de oportunidad? o el costo inclusive a veces es el costo de la inversión o el costo del capital el costo el costo del capital está relacionado pero sería a ver el costo de oportunidad dice llenamente es si yo voy a invertir en el proyecto A que creo que ya lo hablamos voy a ganar voy a estimar que la renta ¿sí? va a ser de un 20% ¿ok? y si yo no invertiría ¿sí? en ese proyecto del 20% ¿cuál es? ¿cómo? lo estaba torciendo disculpame ¿cuál sería mi siguiente proyecto más rentable? uno que es el 15% bueno el costo de oportunidad de invertir en el proyecto A implica que yo me voy a ganar un 20% en el proyecto A pero voy a dejar de ganar un 15% ¿está? es el costo de la oportunidad entonces cuando calculo la renta cuando calculo el BAN que lo vieron ya en el video a ver pongo la renta que es 15% porque si me da por abajo de eso significa que me conviene invertir en el proyecto B ahora ¿qué pasa si yo tuviera el capital para invertir en los dos proyectos? el costo de oportunidad sería cero ¿está? porque puedo invertir en los dos sin tener que elegir en ninguno ahora eso a veces se vuelve subjetivo una empresa un inversor esto siempre es el punto de mirada del inversor olvídense de tecnología de sistemas de gestión de proyectos y un project manager estos son estas cosas estos son conceptos que manejan los inversores ¿sí? un tipo está haciendo todo el día este análisis ¿me conviene invertir en este proyecto? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? todos los días se levantan en la mañana el proyecto está andando inclusive ya está ejecutándose y a que ustedes no lo crean ¿le conviene seguir trabajando en este proyecto? o dicen muchachos miren lo cancelo se cancela esto lo lamento mucho nos vamos todo para casa a ver el costo de oportunidad es ese análisis que está haciendo el inversor todo el tiempo yo le puedo dar cátedra eso es un poco angustiante no digo que a veces es un poco angustiante si por eso no los voy a transmitir a ellos lo que es la vida la diaria de un inversor pero un inversor está todo el tiempo valendo todo esto y viendo si le conviene invertir acá bueno lo que trata de determinar el costo de oportunidad es eso ¿cuánto se está perdiendo a ganar nuestro proyecto? porque saben que el capital es limitado ¿sí? y a veces como decía ahí está que me fui el tema es la óptica porque a ver yo tengo solamente un proyecto no tengo el B solamente me existe bueno tengo un costo de oportunidad y sí sigue siendo un costo porque yo en vez de ponerla en ese proyecto hacerme mala sangre correr el riesgo de no sé si me va a ir me va a ir mal si voy a ganar plata voy a perder me van a cerrar la empresa va a venir un inspector y me va a cancelar bla 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 ¿por qué no la pongo en plazo fijo? ¿o por qué no compro dólares y me la llevo fuera? no me voy a poner acá en Argentina bueno ese es el costo es esa evaluación ¿sí? vale Fer no, no está perfecto el planteo como sí para decirle esas cosas que son conceptos que después por ahí ustedes no vuelven a manejar pero que sepan que está ¿no? que es otro mundo si quieres es otro es otra área por ahí están los índices que te ayudan a tomar ese tipo de decisiones ¿no? como la TIR el BAN el ROE eso se llama análisis de inversión cuando ustedes a ver yo a ver si quieren muy académico pero cuando ustedes están contrastando las distintas propuestas que le presentan a su jefe tiene que ver con esto tiene que ver con que para que el camino voy voy por la izquierda voy por la derecha voy por el medio disculpa Alisandro no no me quedo bien claro vos hiciste bien específicamente lo de el costo de oportunidad con un proyecto del 20% y si se presentaba otro del 15% ¿cómo calculabas en ese caso el costo de oportunidad? ¿por qué era el 15% si vos ibas con el del 20%? el costo de oportunidad a ver si vos ya tenés la renta de ambos simplemente es una comparación nominal ¿sí? ok pero cuando vos tenés que calcular los flujos de caja y traerlos a valor actual valor presente esa renta la tenés que extender en el tiempo y vos lo que tenés que hacer es calcularlo bueno justamente con el BAN y después con la TIR ¿ok? pero vos acá a ver olvídate de eso porque acá no estamos hablando de flujos de caja o valor futuro y valor presente que el concepto lo tienen acá abajo si el otro si hoy estaba repasando este capítulo y tiene les habla de valor futuro y valor presente igual ahí ya se va a costo a a C, B a C y todo lo que tiene que ver con con este valor ganado ¿no? ahí ya se va todavía no entramos en esto ahora están puros conceptos económicos después en la clase que viene los vamos a implementar sobre un proyecto acá lo que están viendo son puros y acá estaba si mal no me equivoco el acá está valor del dinero a través del tiempo acá donde hacen la famosa pregunta ¿es lo mismo un dólar hoy que mañana? ¿cuál vale más? ¿el de hoy o el de hoy? ¿está? esto es lo que trataba de responder entonces cuando vos calculas el baño y el tío se refiere a eso pero olvídate de eso Javier volvamos a los dos proyectos si eso tal cual el proyecto A te cuesta 100 pesos y te promete una ganancia del 20% o sea que te vas a ganar 20 pesos y el proyecto B te cuesta también 100 pesos y te promete una ganancia del 15% ¿en cuál vas a impartir? en el A si vos tenés el dato que tenés vas a impartir en el A a menos que te digan que el A es no sé dos veces más que vos por ahí lo pensás porque viste son los últimos bancos que tenés ¿y vos cuánto tenés de capital para invertir? 100 pesos entonces tenés que elegir entre el proyecto A y el proyecto B una única elección entonces si vos vas a invertir en el proyecto A que te ganás 20 pesos pero resulta que falló y perdiste todo o poneme que recuperaste el capital ¿sí? recuperaste los 100 pesos pero no te ganaste los 20 el proyecto B que te ganabas 15 pesos era más seguro te perdiste de ganar los 15 pesos ok entonces el costo de oportunidad es haber perdido la oportunidad de ganarse 15 pesos y ese sería el costo de oportunidad en este caso sería 15 pesos el costo de oportunidad porque yo voy al proyecto A me pongo a hablar con vos vos me querés meter ese proyecto che vení a invertir conmigo me decís bueno pará pará que yo tengo acá un proyecto B que hay recontra seguro que me voy a ganar 15 vos que me prometés y no empezamos a negociar y vos me decís mirá vas a ganar 10 no pará papi ya está se acabó la discusión no negociamos más si vos me decís ganamos 10 me voy al B me voy al otro ahora vos me decís no pará ganás 15 ah ganó igual que en el B bueno entonces evaluemos otras cosas que es más seguro lo recupero más rápido me hago menos más la sangre ok entran a jugar otras variables ese es el análisis que hace constantemente un inversor y eso es el análisis de renta y y ese es el famoso interés cuando un banco te habla de interés cuando te dicen el costo del capital es el costo del capital es lo que quiere el inversor yo quiero un 15 pero por qué un 15 es caprichoso por qué no un 20 por qué no un 30 por qué no un 50 por qué no un 100% y bueno porque hay factores del mercado que no te dejan ganar un 100% porque viene otro y lo cobra más barato a ver tiene que ver con ese mundo pero tal de tasa de interés sale de acá sale del interés del otro cuánto interés tiene en ganar el otro cuánto interés vos qué interés tenés vos de poner un plazo fijo y la verdad que si en pesos me das un 20% no me interesa eso significa interés no me interesa bueno y si te digo que en pesos te llegas un 100% mensual ¿te interesa? sí me interesa bueno esa la tasa de interés la pone el mercado entonces tiene que ver con esto entonces cuando hablas de costo de oportunidad estoy hablando desde la perspectiva siempre del inversor ¿sí? y el inversor no se imagina el señor Burns ¿sí? de los Simpson el inversor somos todos porque todos en algún momento de la vida estamos especulando con estas cosas entonces esa es la inversión de la vida misma entonces vos cuando vas a hablar de proyectos y de números esto es un factor que está porque alguien te tiene que vos querés implementar un servidor de tu empresa y tu jefe tiene que poner la plata o tu jefe tiene que decidir si tu jefe pone que es el dueño es una pibe tiene que decidir si a ustedes a los muchachos del sistema los ponen a trabajar dos semanas son 10 tipos los ponen a trabajar dos semanas e implementar este servidor esta aplicación para la empresa o si los ponen a trabajar en otra cosa que a él le va a arredituar más que le va a implicar o ahorrarse menos costo por no trabajar en otra cosa o trabajar en otro proyecto porque un cliente les paga mejor les paga antes les paga más interés ¿entiendes? entonces a veces cuando ustedes se enojan con su jefe porque no entienden por qué mirá este tacaño que no quieren poner guita acá en realidad lo que está haciendo no es que no la quiera poner la guita la está poniendo en otro lado generalmente la ponera tiene la está poniendo como ustedes dicen pero este tiene un montón de guita y no puede arreglar esto que le cuenta dos pesos y ¿sabes qué? tiene hasta el último peso puesto en otro proyecto que le está dando un montón de guita a ver si me atender entonces todo el capital lo tiene en otro lado entonces estas discusiones empiezan las a entender muchachos porque ustedes lleguen a gerentes o si son gerentes o son ejecutivos o directores del área de tecnología tienen que entender cuál es la cuál es el leitmotiv de los otros y seguramente siempre ustedes porque tecnología siempre está tienen de jefe al ejecutivo de finanzas al director de finanzas entonces olviden si no tienen al director de finanzas no van a entender dónde están parados por qué el director de finanzas toma la decisión y cómo se mueve y el tipo se mueve por la guita porque es así porque el mundo es así entonces costo de oportunidad significa todo eso porque es un concepto muy difícil de entender a veces yo me paré acá porque acá hay tres renglones y por ahí no se entiende ¿no? el tres renglones exactamente que es el costo-oportunidad estoy volviendo para atrás porque tiene que ver con todo este mundo y la idea es ganar dinero lo dijo hoy el presidente de la Cámara Argentina de Comercio no se olviden que las empresas están creadas para ganar dinero ¿sí? o sea que si no hay utilidad no tiene sentido la empresa ¿entonces sabés qué muchachos? ¡Nos vamos! y cerramos Globo y cerramos Aviate y cerramos Cataderra y nos vamos a la mierda ¡Chau! ¡Nos vamos! ¡Apagamos la luz! ¡Nos vamos con Parabella! ¡Nos vamos con Parabella! ¿saben por qué lo remarco? porque no es tan sencillo como esto hay un país entero que no lo entiende el costo de oportunidad muchachos estamos para ganar plata si no nos vamos a hacer otra cosa más interesante me voy a comer un picnic con mis hijos al parque ¿qué mierda estoy haciendo acá laburando? si no es para ganar plata entonces qué linda que es la plata viejo ¿no? pero más allá de eso ¡Pártico! ¡Nos vemos! ¡El comentario! ¡Qué linda que es la plata! ¿no? ¡Qué linda que es la plata! ¡Sí se lo digo! ¡Para que quede! es muy linda la plata entonces los intereses la tasa de interés y el costo de oportunidad y el rendimiento del inversor tiene que ver con esa motivación entonces acá obviamente hay un lucro ¿está? inclusive si es una afuración sin fines de lucro también tenés que calcular esto porque hay alguien que pone la plata siempre y si es una empresa del Estado ni hablar la plata la ponemos todos pero bueno a ver Javier ¿no? sí, sí, sí perfecto sí, sí no, no me quedó completamente claro pero después hablaré muy fácil costo directo e indirecto se imaginan que es ¿no? costo directo costo directo de proyecto dígame un costo de proyecto la mano de obra del desarrollador y costo directo y la limpieza la limpieza exactamente eso esas definiciones ya las tienen muy claras un tema económico básico lo van a ver bien lo mismo costo fijo y costo variable ¿sí? se entiende esas son lindas preguntas para el parcial esas preguntas directas que no te gustan igual no va costo de autoridad porque la verdad si te pregunto costo variable aquello que cambian de un proceso a otro de acuerdo con aquella pero voy a preguntar costo de oportunidad porque es algo que yo voy a decir gente que estudia economía no lo entiende que más miren lo que les voy a decir ministros de economía no lo entienden para eso y lo tenemos que entender nosotros entonces totalmente lo tienen que entender ustedes porque si ustedes entienden estas cosas les van a ir bárbaro en la vida muchachos me parece que entienden estas varias políticas porque consulta costo de oportunidad es todo aquello que me pierdo de hacer por elegir hacer una determinada cosa se te escucha muy mal no te escuché bien la pregunta yo más o menos la entendí pero es todo lo que se pierda de hacer por hacer eso exactamente ese es el costo del capital o sea a ver es eso es el de pagarme la carrera perdón no se lo entiendo por pagarme la carrera que es mi elección de proyecto esa plata que estoy utilizando en la carrera estoy perdiendo oportunidades y tiempo es decir yo podría invertir este tiempo en hacer otras cosas y esa plata usarla para adquirir determinados bienes totalmente entonces básicamente cuando elijo hacer una carrera el costo de oportunidad es todo aquello que dejo de hacer por el tiempo que invierno en la carrera lo que dejas de ganar acordate de eso porque tu capital son 100 pesos en el proyecto hay en el proyecto vos vas a tener los 100 pesos va a terminar el proyecto ahora una pregunta la ganancia solo se mide en términos económicos porque entiendo que es objetivo el costo de oportunidad se mide en tiempos solamente en costos económicos se mide en tiempo se mide en tiempo estos análisis esto es análisis de costo financiero y es economía pura esto es economía es dinero los recursos estamos hablando de eso está bien y vos si querés ver lo que tenés que hacer para calcular el costo de oportunidad o un costo es primero traducirlo en dinero en plata exactamente vos me hablás no pero perdí 50 horas bueno cuántos son 50 horas 50 horas si soy freelance podría calcular cuánta plata ganaría y mi estimación yo lo que podría ver es cuánto podría ganar si es un ingeniero y es una apuesta es un riesgo es una apuesta de hecho de hecho se trata de eso para cerrarte un poco la idea Marcelo el costo de oportunidad es cuando es cuánto vos tenés que invertir para ver cuánto ganás ¿sí? eso sería básicamente el costo de oportunidad es quiero pagar para si te estás jugando estoy tratando de ir estoy tratando de ir un poquito más allá a ver si lo tengo que ver a grandes rasgos voy a gastar mil dólares para llevar adelante un proyecto y básicamente lo evalúo contra compra de acciones contra plazo fijo contra cualquier activo económico contra el cual que podría ir si me deja más ganancias se supone que tendría que ir por este y mi oportunidad es no poder ir por los otros activos obviamente pero se llama costo porque tenés un riesgo asociado ¿entendés? claro pero el costo en términos económicos es básicamente eso ahora lo llevo al mínimo ¿sí? elijo comprar asfixias revenderla el costo de oportunidad vendría a ser que con esa plata yo no me pude ir a un plazo fijo si el plazo fijo me deja más guita que la rentabilidad que yo iría estimando mejor me voy al plazo fijo mi costo de oportunidad viene a rezar el proyecto bueno está perfecto sí escucha algo que no sé si está quedando claro porque iba iba a hablar y ahí nos fuimos para otro lado una cosa es el costo de oportunidad y la otra es el costo del capital que es lo mismo pero visto desde otra óptica el costo de capital yo soy un emprendedor ¿está? y venís vos Marcelo y esos 100 mangos que te estás por poner en el plazo fijo yo te digo che Marcelo pará no te lo pongas en el plazo fijo venís que yo quiero quiero este tengo una consultora tengo un proyecto necesito que alguien ponga plata necesito un inversor un capitalista que ponga plata ¿sí? y este y yo te doy una ganancia viejo ¿está? y vos me decís bueno pero pará yo lo he estado por poner estos 100 pesitos en el plazo fijo y me iba a dar 20% ¿está? y vos me decís que no me ponga ahí que te los dé a vos bueno mirá vos me estás hablando de un proyecto ¿qué seguridad tiene ese proyecto? bueno mirá tiene una certeza de que nos paguen el BCR me da una me da una garantía aunque cierren todos los bancos busque garantía me da empecemos por ahí bueno ahí ¿ves? bueno ahí estás pensando como un inversor ¿ves? muy bien como un capital vendemelo que rápido la gente capta la guerra entonces igual te digo tengo las empresas acá bueno vos me decís ¿y qué riesgo tiene? y yo te digo mirá la verdad que tiene un riesgo de que no nos paguen un 5% dígame un 4% o sea que hay un 96% de que no pasa bien y vos decís bueno ok hay un riesgo sin embargo en plazo fijo del banco no hay margen de que no me paguen al menos que se ¿qué rentabilidad me das Lisandro? ¿cómo? ¿qué rentabilidad me das? bueno 20% medio del plazo fijo ahora ¿eh? ¿cuándo ofrecemos? yo te voy a dar un 20% no medio del plazo fijo cuidate ahí está ahí está bueno ahí está entonces bueno ¿cuánto quisiera ganar Marcelo para que inviertas conmigo? ¿cuánto? con un 5% de riesgo al menos garantizamos 25 bueno ahí está entonces el costo de capital para mí que soy el que te pide la plata es 25 o sea meter tus 100 pesos en mi negocio a mí me cuesta 25 entonces antes de cerrar negocio con vos ¿sabés qué hago? me voy al banco le pido al banco que me preste 100 pesos qué tasa de interés te cobre exactamente el banco me dice o me voy a una financiera y cambio los cheques está bien bueno no importa no vayamos el análisis de inversión y el análisis de costo el costo de capital que vieron en el ejemplo los que vieron en el video ¿sí? está esto que estoy hablando les habla de esto véanlo porque a quien le gusta la finanza y la plata es interesante entonces el costo de capital para mí el tuyo es 25 Marcelo y para vos el costo de oportunidad ¿cuál es? el mío es el 20% del plazo fico garantizado 20% exactamente entonces para vos el costo de oportunidad el punto de vista de la óptica del inversor es 20% para mí emprendedor el dueño de la empresa el costo de capital es 25 el tomador sería y ahí es como se arman las tasas de interés muchachos no es más que esto la tasa de interés es esto la tasa de interés es lo que paga el es lo que el 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 empresario o el que pide el préstamo tiene que pagar yo soy yo estoy pidiendo un préstamo soy empresario en vez de ir al banco te lo pido a vos entonces paga una tasa de interés y la renta es la tasa de interés vista del lado del inversor entonces cuando un banco les cobra una tasa de interés es la renta de ellos por prestarle la plata te lo van a ganar menos los costos exacto etcétera etcétera está entonces es es una misma moneda las dos caras de una misma moneda tasa interés barra renta entonces si no entendemos esto que es básico así está la economía del país ¿no? porque nadie entiende estas cosas básicas bueno a veces lo tenés que entender a la fuerza no te queda otra tampoco tampoco después están dos años seguimos pero a ver esto que es tan básico a esto se refiere entonces cuando analizamos volvamos ahora a los carriles como decíamos sí proyectos de inversión análisis de costo de un proyecto tiene que ver con estas cosas entonces cuando ustedes hacen las comparaciones entre las distintas opciones del proyecto ustedes no lo van a hacer pero posiblemente al cliente que ustedes estén presentando esto va a estar evaluando estas cosas entonces cuando ustedes cuando el cliente les haga dobleguen los costos ustedes tienen que hablar de esto de cuánto les sale cuánto es el costo del capital cuánto van a ganar cuánto van a perder cómo es la estructura de costos ¿sí? etcétera 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 ¿estamos? bueno estas tres clases que estamos teniendo la anterior esta y la próxima es toda la parte financiera y de costos que tiene un proyecto ¿sí? de punto de vista de la gestión de un proyecto a grandes rasgos ¿estamos? bueno bien bueno acá también hay un videíto que no lo vi del todo lo estaba tratando de ver acá sí no lo terminé de ver empezó la clase ¿no? sí que bueno lo van a ver ahora ustedes ustedes ahora lo que van a hacer son dos cosas primero ahora vamos a terminar la clase vamos a tomar lista y vamos a cerrar la clase y ustedes van a seguir entonces con la lectura del capítulo 9 ¿sí? en multimedia el videíto que creo que habla de análisis de costos así a nivel de un ejemplo creo que dura unos 10 minutos 7 minutos y la clase que viene la semana que viene vamos con la clase 5 que es el cierre de la unidad 2 ¿sí? a ver sí clase 5 ¿está? bien gente hasta acá no tengo nada más las guías de la unidad 1 las revisé están todas más o menos completas están bien hay una nota conceptual así que hasta ahí estamos bien ¿alguna pregunta? ¿dudas? ¿comentarios? no profe porreo muy bien chicos bueno per querés cerrar con algo vos no no me encantó la charla me encantó la charla me encantó la charla todo muy interesante sí yo en ese tema no se vayan que voy a voy a copiar los datos de ustedes porque no quiero que le ponen ausente a ninguno sí Juan Carlos decime sí nada quería quería comentar un ejemplo porque yo quería comentar esta oportunidad yo creo que sería fácil de explicarlo si el día de mañana se lanza la Play 5 necesito 100 lucas esas 100 lucas no las tengo y se las pido al banco lo que estoy pagando en el día de mañana el banco me quiere cobrar 120 es el costo de oportunidad de porque del hecho de no tener esa guita y pedírsela al banco es es bien sentido bueno el tema eso sería la oportunidad si fuera un negocio la Play 5 ¿no? ¿a qué se te referís? es una negociación es una felicidad es una recontra inversión bueno a ver chicos inversión hay ganancias si no hay ganancias no hay inversión hay gasto claro claro ahora eso te estoy haciendo lo último para comprarte la Play es un gasto no es una inversión inversión se supone que vos ponés plata para sacar más depende en términos financieros perdón tengo que interrumpir a ver a ver perdón si si te escucho puede ser una inversión en la Play si tengo un modelo de negocio basado en un canal de YouTube que lo voy a monetizar la Play es una inversión bueno pero no no fue como lo planteó tu compañero no lo planteó yo hago una pregunta ¿qué pasa si la idea viene a posterior de tener la Play? igual ¿se transforma un gasto en un costo de inversión a posterior? o sea yo me compro la Play con la idea de jugar al día siguiente se me ocurre la idea en ese caso ¿el gasto no se transforma en un costo de inversión? no porque vos el gasto es un acto es una foto vos acordate que la contabilidad es una foto te muestra la foto de un momento determinado específico y en ese momento determinado específico vos hiciste un gasto que generó un costo que puede ser un costo relituable o costo hundido bueno vos ya te los vas a leer todos los tipos de costos que hay ¿sí? pero en ese momento fue un costo después vos después le podés dar a eso otra utilidad bueno se volverá a analizar en ese momento en que vos le encuentres otro camino a esa inversión que vos hiciste pero para Sí, pero ojo Fer ojo ahí porque a ver si no cualquier cosa puede ser gasto inversión no es así porque acuérdense que esto es el análisis de un proyecto si vos me decís que te compras la prepa en algún momento salir a ganar plata haciendo un canal de YouTube la verdad no sé vos ponete los zapatos en el banco mirá hola señor vengo a pedirle 5500 dólares ¿no? 500 dólares mi hijo vino ¿no? así me sale 500 euros con disco no 500 dólares y sin disco 399 con 99 o sea 400 dólares la verdad si él me dice mirá voy a hacer voy a ganar papá mucha plata en un canal de YouTube ¿y cuándo? dijo dentro de 10 años mi hijo tiene 9 así que van a pasar varios años y la verdad que es un proyecto de inversión que tengo que poner en cuenta el retorno acá está el ROI acá está el payback y en cuánto tiempo la recupero ¿sí? está bien pero si vos no lo planteás como una inversión si vos no le das un motivo un fin a ese gasto no es una inversión ¿entendés lo que te digo? sí la paz de motivo tiene que haber tiempo y tiempo claro lo pensaba por lo que es un proyecto un proyecto tiene un inicio determinado fin determinado en un tiempo determinado es corto en el tiempo relativamente ¿no? un proyecto puede tardar varios años me salgo un poquito del manual pero trato de llevarle un concepto de la vida real a ver ahí yo lo llevo al caso siguiente a veces uno mete un emprendimiento y lo hace con lo que tiene y de golpe empieza a funcionar el tema es que si yo quiero replicar ese modelo de negocios ¿cómo hago con aquellas cosas que en algún momento fueron un gasto? porque sí las transformé en 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 parte de inversión funciona el proyecto y después vendo la idea por así decirlo y eso lo tengo que presentar a ver ¿cómo decirlo? para 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 una cosa lo que vos tú lo que vos estás planteando como un gasto ahora pasa a ser un activo de tu empresa ¿sí? porque eso no entiendo la no entiendo tu pregunta ¿a dónde vas? y yo mañana pongo en oficina y la mesa que me compré y las sillas me la llevo está bien son tuyas es un activo tuyo ok es un activo mío que pasa a formar parte de la inversión ¿cómo? que pasa a formar parte de alguna manera de la inversión inicial de tu próximo proyecto claro claro pero por supuesto sí es parte es algo que vos estás invirtiendo vos podés invertir plata o activo tenés un coche tenés un inmueble por ahí en vez de alquilarlo vos en vez de alquilar el inmueble lo utilizás para poner tu oficina entonces es un activo tal cual como oficina ¿cómo? uso mi casa como oficina claro pero ahí lo tenés que poner como activo dentro de tu plan de proyecto ¿entendés? vos pasás a ser Marcelo inversor porque vos pones tu casa y tu casa es un activo es una herramienta de capital entonces vos lo pones bueno ponele que tiene una sociedad con otro amigo y vos pones tu casa no la vas a cobrar tú che loco yo puse mi casa durante dos años vinimos acá gastamos luz usamos mi casa y es un activo es una herramienta y eso tiene eso tiene tiene una amortización y tiene un desgaste ese capital ¿no? porque estás usando tu casa poné que no sea tu casa poné que ponga un auto para Uber ¿y qué pone el auto? y vos no lo vas a cobrar en la sociedad o sea vos te pones un taxi con un amigo y resulta que vos pones el auto y pero ¿cómo? yo pongo el auto ¿y qué? o sea ese porcentaje me lo manejás 50.000 kilómetros abandonás el negocio y la pérdida de valor la tuve yo bueno pero ahí empieza a jugar algo que se llama tiempo de obsolescencia ya estamos hablando de otras cosas que por ahí podemos charlarla después a ver esto es interesantísimo chicos nosotros tenemos en PMI una comunidad de emprendedores justamente que discute estos temas pero volviendo a lo que es un proyecto de lo que dijo el compañero anterior que no me acuerdo el nombre si vos te compras la play la verdad que si te compras la play fuera del contexto de un proyecto o sea para ganar dinero no es un parte de un proyecto no es una inversión es un gasto entonces si vos lo pensás la compra de la play ¿sí? como una etapa de tu proyecto en el cual el resultado al final de ese proyecto es la recuperación de esos 500 euros o 500 dólares que impartiste más una renta entonces si podés hablar de un proyecto de inversión ¿sí? porque vos hiciste esa inversión entre comillas en realidad es lo que ustedes vieron en el pan es el flujo inicial salen 500 dólares y entran no sé 700 dólares bueno me gané 200 dólares ¿cómo? y la verdad que me creé una página web de youtuber y con la play y me puso a jugar al format y este tuve 500 mil clicks y me dieron 200 dólares youtube me dio 200 dólares bueno ahí está pero vos lo pensaste todo eso tiene que ver con la visión claro con la visión vos lo pensaste hiciste el plan lo ejecutaste te dio como resultado eso o sea si vos decís no bueno yo me compro a play y en algún momento ganaré 200 dólares con el youtuber no es un plan de inversión porque para eso no se lo presentás a ningún inversor para hablar técnicamente cualquier inversor viene y te saca cagando y dice como flaco vos a ver yo tengo 500 dólares ahora pero vos me decís que en algún momento del futuro vas a hacer un canal vas a tener click y me has abogado la guita no mirá yo lo invierto es lo mismo que si vas al banco un plazo fijo el banco te dice bueno che vos mirá este plazo fijo es un sistema nuevo vos me dejás la plata el día uno y yo en algún momento de acá los próximos 10 años te la devuelvo y vos que me decís no, no pará yo en un plazo fijo día uno al día 30 quiero que me devuelvas la guita y que me den los intereses y la tenga depositado en la caja eso es un eso es un proyecto de inversión eso es un buen banco que otro quedó es un supuesto eso ¿no? hoy en día creo que quedó súper claro o sea lo que lo que vos decías si te vas a poner un ciber es una inversión si no es un gasto o sea creo que hay existen los ciber para poner un ciber que es una buena idea no lo descarto o sea si es la inversión porque vos tenés que hacer los números viejo tenés que decir hoy compro 10 play adquiero un local compro las sillas de 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 nerd esas sillas espaciales de nerd que hay hoy y en un año tengo que recuperar la guita porque a ver si yo tengo la guita a mi esposa mi esposa me está puqueando la plata en el ciber entonces ¿cuánto tengo tiempo? un año flaco porque más de un año tu mujer se fue en tu casa te echó porque te gastaste todas las pocos mangos que tenía en un ciber y vos resulta estás jugando los jueguitos con los pendejos igual Lisandro vos ponés un ciber con esas sillas y yo pago para chutarla nada más que para sentarme olvidate si esas sillas yo pago para sentarme nada más no ahora está perfecto pero entonces no es un proyecto de inversión no es que vas a ganar plata con eso sino que vas a hacer un gasto otra vez otra cosa acá cuando a ver acuérdense ustedes acá están en modalidad negocios y ustedes se ponen en los zapatos del inversor y el objetivo número uno y les diría que casi el único objetivo de un inversor que no es lo mismo que un emprendedor aprenden la diferencia el objetivo número uno y único de un inversor es ganar plata está si no no es un inversor es otra cosa no digo que es válido o está bien o está mal es otra cosa pero un inversor está para ganar plata entonces proyecto de inversión inversión capital costo del capital costo de oportunidad y renta recupero y utilidad recupero y utilidad recupero y utilidad son cinco el ciclo exactamente bueno muchachos se acabó lo que se daba a mí me encanta esto porque yo supongo que a muchos les aburre pero nada de estos temas hablamos obviamente no nos vamos a meter ahí si vean enfóquense en lo que les propone el video y lo que les propone el capítulo de leer si más lo que está en el programa no se olviden del programa que tiene el capítulo también ahí el 8 de Grey si creo que en el programa hay otro capítulo más ahora no me acuerdo pero tengan todas esas lecturas presentes si acá más que nada el enfoque es económico definición de los conceptos si y mirar el punto de vista económico análisis de costos estructura de costos etc etc enfóquense en eso y si quieren entiendan al pasar lo que es costo de oportunidad costo de capital etc que son conceptos más allá de esta materia interesante son temas para entenderlos para la vida misma aunque no lo crean entender esos conceptos les aclara muchos temas inclusivamente políticos por ejemplo así que entiendan bien esos conceptos y la clase que viene cerramos la unidad 2 ¿estamos? perfecto perfecto después de tanta tachara los despedimos nos vemos ya tengo la lista de ustedes perfecto perfecto buenísimo buenos días buenas semanas gracias chico gracias gracias